Solo por tu culpa, me borracho, catina y catina Voy tomando, de pueblo a pueblo, voy canando Y hasta que la muerte me condena Solo por tu culpa, me borracho, catina y catina Voy tomando, de pueblo a pueblo, voy canando Y hasta que la muerte me condena Solo por la Jessica Vega y su amor a Marcelo Gracias Jessica Vega por la cerveza No te hubiese molestado completar las dos cervecitas Para la Juadina Domínguez Solo por la César y su esposa ¿Dónde está César? Y anda Luna Ruler Domínguez Ruler Domínguez La mano se arriba, eso La mano se arriba, eso La mano se arriba, eso La familia cayó Cintura, cintura Cayó, cayó, cayó Y así viene Risteira Soto Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Bueno, porque ya cayó en la hoja desprendida Gracias por la cerveza Quiero completar mi caja Mi cajita chela Cayán 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 Cayán, completa de eso, Cayán, va a ser cojudo Dos son mis ojos Dura, cayán, tres Pasarás, cayán, no se loco Pasarás, otra chela Llego a la motilla, se ría La chela, se ría Ey, ey La chela, se ría Ey, ey La llena, se ría Ey, ey Para Cayán Soy la hoja que he prendido Cuentamos Que el árbol se ha caído Y así galea Como soy la mala hierba Soy aborrecido Todo lo que me necesito Para qué te habré querido Sin saber que tú Eras mala Mentirosa Y me engañaste Mentirosa Salud, callado Para qué te habré conocido Y así que si sabías que tenías Tu marido Ahora sí la sabrás de saco Para qué y por qué Guaviria Domínguez Chupa rápido Chupa Vamos ahí Para qué te habré querido Para qué tú Eras malo Para qué te habré Eras malo Guatemala Machita Mazzanere Sin saber que tú Eras mala Sin saber que vives a traicionar Me engañaste Mentirosa Pobrecito mi corazón Llora y sufre por tu amor Tomando cerveza siempre estoy Para olvidarte Mala mujer Fuentecita Pobrecito mi corazón Llora y sufre por tu querer Tomando cerveza siempre estoy Para olvidarte Mala mujer La familia Callan 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 Hola la familia Para Jessica Vega Para Jessica Vega Y Samar Marcelo Y Samar La familia Domínguez La palma servida La mano servida Para Jessica Vega Y Samar Marcelo Para Marcelo y Jessica Jessica y Marcelo Hasta que la trampa Los separe Así Así Cosen mis trasfueras Júpen mis trasfueras Vuelve la cintura Vuelve la cadera Vuelve la cintura Vuelve la cadera Vuelve la cintura Para gozar Pobre mi juventud Buena Somo yo Buena Arias Alcebavita Líper bueno La percusión ¿Dónde está mi juventud? Vamos a continuar Salgo al patio De mi casa Contamos los seguimientos Mira el cielo Y la tierra Otra vez Otra vez Salgo al patio De mi casa Contamos los detalles Más alegres Mira el cielo Y la tierra Por ayudar a Procio Saludos ¿Dónde está mi juventud? Y que hace tiempo Lo he perdido Vamos ahora ¿Dónde está mi juventud? Y que hace tiempo Lo he perdido La juventud Es pasajera La viejez Es eterna Dice por ahí